Vamos a hablar de este cerebro tan hermoso y voy a hablar de esto para que podamos entender algo que quiero hablar que es mucho más delicado que lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestro cerebro tiene un lado interesante, un lóbulo temporal que es el lóbulo del habla, comportamiento, memoria, oído, vista. Tiene un lóbulo frontal que es el lóbulo del movimiento, inteligencia, comportamiento y memoria. Tiene un lóbulo parietal que es de la inteligencia, lenguaje, sensibilidad y lectura. Tiene el lóbulo occipital de la vista. Tiene el lóbulo, el cerebelo del equilibrio y la coordinación y tiene el detalle cerebral que tiene que ver con la respiración, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la deglución cuando tragamos y la conciencia. Cada parte del cerebro es especialista en algo. Ahora bien, ¿qué queremos hablar? Queremos hablar de la psicología de la música que esto es de la Universidad de la Florida. Esto es de los muchachos de la Universidad de la Florida. Lo conseguí con uno de allá. Dos sobrinos míos estudian allá. Y digo yo, esto lo voy a colocar en el tema. La música ha sido un peligro últimamente. Si la música despierta las emociones, se va al lado, pero los himnos que cantan a Dios, al izquierdo. Ese himno que dice, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Pero hay un himno, y por favor, no te tome esto como una crítica, es una observación. Parece crítica, pero no lo es. Yo amo a mi iglesia, por eso estoy aquí. Ese himno, y yo siempre amaré esa cruz. Y yo siempre amaré al que murió por mí en la cruz. ¿Tiene sentido? Porque si yo amo la cruz, maldito todo aquel que es clavado en un madero. ¿Cómo voy a hablar un centro de maldición? Tengo que amar a aquel que tomó mi maldición y se hizo maldito por mí. Y tomó mi lugar, y tomó mi culpa, y me perdonó, y me libertó a ese que debo yo de amar. ¿No? ¿El amor se hace a personas o a cosas? Yo tengo pacientes que a veces tengo que corregirlo de buena manera, claro, con grosería también. Cuando me dicen, dicen, ay, es que yo amo el chocolate. Y digo, no, no, mira, perdóname, perdóname, yo aprendí una cosa de Dios. Yo amaba la comida, y Dios me dijo que el amor es para personas, y para Él. Que a ti te gusta la comida. Que cambie eso, porque programar la mente para decir que amo, el amor es de Dios, porque Dios es amor. Así que tú me dices de un adelante, a mí me gusta el chocolate. Digo, te entiendo. A mí me gusta el azúcar. Digo, te entiendo. Me gusta la pizza. Dice, te entiendo también. Pero ama a tu prójimo. ¿Estamos entendiendo que las palabras hacen asiento en nuestra mente y nos perturban los hemisferios cerebrales? También. Por eso es que uno tiene que ser, observarlo y observar todo y cuando escucha, seguir escuchando. Digo, wow. Hay que entender esto. Así que miren, acerca de este tema, la psicología de la música. La psicología de la música es el estudio de la fuerza emocional que ejerce la música en el comportamiento de las personas en cualquier etapa de la vida. ¿Qué es la fuerza emocional que se ejerce sobre las personas? Eso es la música. Satanás era el director del coro celestial. Y él sabe cómo hacer estas cosas. La incrustación de música rock en la iglesia. El uso de instrumentos de música rock. Eso está despertando por otras cosas. Y usted no se imagina lo que es que le suenen tambores a usted o una música rítmica en cantos de rana. Cuando es ese ritmo, nosotros Dios nos hizo con ritmos. ¿El corazón tiene sus ritmos? ¿La respiración tiene un ritmo? Entonces todos tienen un ritmo en nosotros y cuando ese ritmo se pierde, tenemos taquicardia, bradicardia, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas del ritmo. Pero cuando perdemos el ritmo cerebral de los pensamientos, pierden su ritmo. Fuerza emocional. Las partes del cerebro afectadas por la música, según la Universidad de la Florida. Interesante. Afectando el lóbulo frontal, afecta el movimiento, la inteligencia, el comportamiento y la memoria. Empiezan los pies a moverse. Y en la iglesia se emociona. Dice, bueno, aquí la cosa está mejor. ¿Para qué cerebro va esto? Para el derecho. Viene entonces también, afecta el cerebelo, el equilibrio, la coordinación. El ritmo, porque está hablando de la tonalidad, el tono, dice, no, porque el tono es suave. Ahora el ritmo, el ritmo afecta, ¿qué? Al lóbulo frontal en el movimiento, inteligencia, comportamiento y memoria. Así que también afecta al lóbulo parietal, ¿en qué? En la inteligencia, lenguaje, sensibilidad y lectura. Estamos hablando de música. El cerebelo, el equilibrio y la coordinación, también. Y las letras afectan algo interesante. Miren lo que dice letras. Área de? Huernic. ¿Del hemisferio cuál? Pero ¿a cuál va dirigido entonces la emoción de la música? Al derecho. Dice que es el área del movimiento, inteligencia, comportamiento y memoria, ¿no? Y el de la vista. El de la vista. Por eso, es el lado donde se encuentra el área de Huernic, de compresión del lenguaje. Así que otros efectos de la música en el cerebro son los siguientes. Aprendizaje de idiomas, creatividad, facilidad, felicidad, perdón. Súper felices. ¿La música da felicidad? Parece que al derecho sí le puede gustar. Calma la ansiedad, en algunas ocasiones. Acelera la curación, aumenta el optimismo y calma el dolor. Y también puede, la música es conocida para ayudar en de zonas neurológicas como el Alzheimer, Parkinson, síndrome de Tourette y el autismo. Pero es interesante saber una cosa. En la ciudad de Nueva York hicieron un experimento con perros. Los encerraron un cuarto blanco, largo, y los perros estaban ahí sentados. Le pusieron música rock. Y los perros empezaron a correr unos a otros y a ladrarse y todo eso por un rato, ¿no? Usted sabe los conciertos de rock, ¿cómo son? ¿No? Llevan como un ritmo y la gente se va subiendo y subiendo y subiendo y hay hasta muerte en esos conciertos. Porque van directamente al lado derecho. ¿Y qué pasa? Que estos perros empezaron a moverse y de repente apagaron la música y se quedaron inquietos y todo eso y salivando y todo. Y de repente le pusieron música clásica y empezaron todos a bajar. Una, claro, una música clásica no como la de Beethoven, ¿no? Una suave de violanchelo y todo y ellos se calmaron. Pero eso se queda en el experimento porque nadie hace caso. La música llega a ser una trampa, dice el espíritu profecía. En mensajes selectos, tomo 2, página 41, 43. Y el libro de la educación en la página 136, párrafo 2. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Eso es lo que se ve hoy en las iglesias. El juicio de algunos seres racionales, racionales del cerebro izquierdo quedará confundido. De tal manera que no podrán confiar en el que, dice, en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío con lo cual resulta un carnaval y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dice, no demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Entonces, el uso de lógica de algunos dirigentes, dice, es para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. ¿Escuchado esto? ¿Tiene lógica? Si se van fue porque no conocieron a Jesús. Y Pablo lo dice, no eran nuestros. No eran nuestros. El joven no se atrae así. Lo voy a leer cómo se atrae el joven. Completamente. Hermanos, yo sé que usted está empezando una obra acá. Yo sé que sí. Pero traten de mantenerla pura alante del Señor para que el Señor le dé bendiciones grandes acá. Y no se fijen, ah no, esta es una ciudad imposible, ok, ciudad imposible, fulano no va a entender. Deje esa obra al Espíritu Santo, no a nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para convencer. El Espíritu Santo convence. Pero convence cuando hay pureza en este evangelio. Cuando este evangelio es puro y claro. Y se mantiene atado a los principios del Espíritu Santo. Así que hay otras cosas que dañan nuestro cerebro. La media, ¿no? Hay gente que son atados a Facebook, a YouTube, a tantas cosas que están atados, ¿no? Y claro, yo uso la media también. Pero la uso para comunicarme con personas y con familiares y con pacientes. Solamente la uso para eso, pero no estoy, hola, hoy es un bello día. ¿Cómo te sientes? No. No me van a escuchar haciendo eso. Hablo a la página de Facebook. Tengo totalmente cerrado el Messenger de Facebook. Yo no chateo con nadie. No hago nada con nadie. Yo solamente entro, coloco algo importante que me ha impresionado del Espíritu de profecía o de la Biblia. Lo coloco ahí y cierro el Facebook. Porque empezar ahí, usted empieza y dura horas. Mira fulano. Ay, mira. Y él dice, hoy cumpleaños, lo más bello de esta vida, mi esposa. ¿Ha escuchado esto? No sé, no quiero, no es una crítica, hermano. Es para qué uso la media. Si mi esposa está al lado y digo, mi amor, yo te amo. Pero viste lo que publiqué de ti. Todo el mundo se enteró de que yo te amo. Mentiroso. Lo que tú hagas, hazlo en intimidad, que se siente mejor. Se siente mejor y que, mi amor, yo quiero que estemos solitos un ratito. Y después que estamos ratitos y dice, ay, mi amor, te estaba pensando en ti todo el día sin interés. Solamente que no te quitaste de mi mente. Y me acordé cuando nos conocimos la primera vez. Y ella empieza. Y la conversación se esparce y se va y se va. Hasta se duerme uno tranquilo y en paz, sin violencia doméstica. Satanás ha inventado muchas formas de dilapidar los medios que Dios ha dado. Los juegos de naipes, las apuestas, los juegos de azar, las carreras de caballo y las representaciones teatrales son invenciones suyas. ¿Usted está viendo lo que acabo de poner en rojo? Representaciones teatrales son invenciones suyas. Veo los campestres que juegan dominó, que juegan baraja, que juegan aquello. No, porque hay que entretener, hay que dispersarse. Si usted hizo un retiro fue para tener un acercamiento mejor con Jesús. No busco una excusa. ¿Usted toma vacaciones? Yo tomo vacaciones. Me voy a Punta Cana, me voy a cualquier otro lugar y pase una vacación con la familia. Hay tiempo para todo, pero tiempo separado para Dios tiene que ser un tiempo de calidad que usted no puede lograr en su casa. Vaya y júntese con los hermanos en el aposento alto allá. Pero toman todas clases. Ay, hermano, es que entre nosotros tenemos que divertirnos. ¿Le parece menos diversión que Jesús murió por usted? A mí me parece muy atractivo el plan de Dios. Encontrar a alguien que me amó tanto que quiere mudarme para su casa. Yo no entiendo otra cosa más atractiva. Dice, me perdono y me muda, no como los que me perdonan y me echan afuera. Me perdona y prepara casa para mí. Eso es un ofrecimiento buenísimo. Digo, me gusta eso. Y me perdona no porque lo merezca, sino porque Él me amó primero. Dice, y Él ha inducido a los hombres a promover estas diversiones con tanto celo como si estuvieran ganándose la preciosa dádiva de la vida eterna. Los hombres gastan sumas inmensas en los placeres prohibidos. Y como resultado, su capacidad, que ha sido comprada con la sangre del Hijo de Dios, es degradada y corrompida. Las facultades físicas, morales y mentales que han recibido de Dios y que pertenecen a Cristo, son utilizadas celosamente al servicio de Satanás y para alejar a los seres humanos de la justicia y la santidad. Si Satanás pudo engañar a la imagen de Dios, que se llamó Eva. Eva nunca había visto una perversidad, ni escuchar una mala palabra, ni un mal gesto. Eva vivía en amor. Era la imagen de Dios sin contaminar. ¿Y la pudo engañar? Yo soy un objeto fácil. Soy un objeto fácil. Si Satanás tuvo la astucia y la audacia de engañar a un ángel de Dios en el cielo, la tercera parte, es fuerte el engaño. Es poderoso. Engaña inclusive a los escogidos. Esto es, lo saqué de un libro de teatro, donde hablaba de la emoción del actor. Usted lo puede encontrar, esos libros están en la librería. Teoría de las emociones. El objetivo del arte teatral es emocionar y conmover. Lo dicen ellos, que lo estudian. La actuación dramática reposa esencialmente en la expresión y la transmisión de las emociones de los actores y los personajes. De donde se desprenden a su vez las emociones de los espectadores. Lado derecho del cerebro. De modo que, por muy triste, espantoso, trágico que sea el destino de sus personajes, por lo general los actores sienten intensamente emociones concretas que difieren de las supuestas emociones del personaje. La teoría de estas últimas sostiene que la situación de la representación constituye en sí una fuente de emociones intensas para el actor. Que trata de realizar lo mejor posible las tareas vinculadas, dice, a la actuación ante un público crítico y atento. La radiación de las emociones y de las aceleraciones que las acompaña aumenta el poder de convencimiento y contribuye a la vitalidad de la expresión. La teoría es, de las obras teatrales, que alguien muy dotado de inteligencia dice que en la Biblia había alguien que era muy dramático. ¿Qué era? ¿Quién? Ezequiel. Dicen que el acto del santuario era un acto simbólico teatral. Era un simbolismo. Para Dios es una realidad porque Nadaya vio murieron en la presencia de Dios llevando un fuego extraño. Y yo me puse a analizar eso y cuando empecé a hablar con la persona no pude porque dijo que yo estoy perturbando la iglesia. Entonces yo dije, bueno, ya no hay comunicación porque yo estoy trabajando con mis dos hemisferios y tú estás trabajando con uno. No podemos llegar a anotar esto. Cuando uno se ha alimentado tanto de una cosa es imposible que pueda entender una persona. Trabajo de actuación en la representación. Examinados desde la óptica de la representación de las emociones en escena, los enfoques contemporáneos occidentales sobre la actuación se pueden dividir en tres corrientes principales. La actuación comprometida, meterse en la piel del personaje o vivir su personaje, que hay personas que tienden a tener problemas. ¿Cuántos actores hacen de pareja en películas y terminan después dejando a sus esposas? Muchos. No, porque yo soy un profesional de la actuación. Dijo tan profesional que abandonaste la realidad. De tu vida. ¿Están me entendiendo? ¿Tiene lógica, sentido? No la tiene. La actuación distanciada, guardar, dice, cierta distancia emocional respecto al personaje. Y la otra es una que apunta a la libre expresión del yo. Pero la mejor de todas es esta. Porque cuando usted ve un actor, dice, que tremendo, oye, le creí que sufría. ¿Está entendiendo esto? Le creemos porque era muy bueno. Se metió en el personaje a vivirlo. Se ha hablado mucho de que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Frente a Lázaro. Si Jesús es la verdad y la vida y Él es la resurrección, ¿va a llorar por algo que Él hace? ¿Usted puede llorar por algo que puede hacer ahora mismo? ¿Usted puede levantar la mano? No va a llorar por eso, ¿no? Interesante esto. Juan 11, 32 al 36 dice así. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¡Qué seguridad! Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Llorando por Lázaro, que se murió. ¿Qué dijo Jesús de las mujeres que lloran? Dice, no lloréis por mí, lloren por vuestros hijos. Por mí no. Porque Jesús sabía que iba a morir e iba a resucitar. Dice, de ese dato de la gente, página 490, párrafo 3. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano, como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lógico. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro, maquinarían pronto la muerte de él que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. ¿Qué querían ellos? Matar a Jesús y a Lázaro. Vamos a matarlos. Vamos a hablar del tercer cerebro. Ya creo que entendieron los dos cerebros, ¿sí? Derecho y izquierdo. Que el Señor nos ayude. Nos ayude a poder equilibrarlos. Porque eso es una obra de Él, no de nosotros. No depende de nosotros. Yo peleé mucho con el Señor porque no podía usar mi brazo derecho ni mi mano. Y estaba inútil. Y yo discutía y peleaba. Digo, ¿para qué me sirve? Y el problema lo tenía yo, no el Creador. Pero me tocó durar un mes en la casa porque no se puede manejar si usted tiene algo puesto. Así que en ese mes me la pasé leyendo en voz alta. Y así empecé a leer en voz alta y digo, tengo que leer. Fisiología médica de Guyton. Vamos a hablar en esta ocasión de la fisiología gastrointestinal, donde se encuentra el tercer cerebro nuestro. Este es nuestro intestino. Y en nuestro intestino se encuentra algo interesantísimo. El capítulo 62 del libro habla de los principios generales de la función gastrointestinal de la motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Y menciona control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. No es de nadie, es de él. No lo comparte si no quiere. Dice acá, llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas que tiene el intestino, porque el intestino no tiene nervios, se abre un abdomen y usted abre y no encuentra un cable nervioso. Qué interesante es esto. Sino que las neuronas que nosotros usamos para pensar aquí, Dios las colocó en el intestino. Por eso el pecado entró por la boca. Por eso Dios dice, de todo puedes comer, pero no introduzcas en el intestino, en tu cerebro, esto, porque si pasa, entonces anulaste mi ley. ¿La quieren ver, la anulación de la ley? Así que tenemos 100 millones de neuronas, cada neurona con la capacidad de almacenamiento de una enciclopedia británica completa. Así que Dios nos colocó poca información en el intestino. Y de ese intestino, es interesante, porque el aparato digestivo está tapizado por esa red neuronal, células nerviosas, de tanto amplio alcance que algunos científicos le han denominado el segundo cerebro. Y ese cerebro, según estudios científicos recientes, influye en nuestro estado de ánimo, carácter y hasta el ritmo del sueño. Así que este es el autor del segundo cerebro, Michael Gerson. Es un médico de la Columbia University, profesor también del Colegio de Médicos y Cirujanos del Hospital Previsteriano de la Columbia. Él escribió ese libro llamado El Segundo Cerebro. Y dice que es la base científica del instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Así que Michael Gerson, investigador de la Universidad Columbia de los Estados Unidos y el autor del segundo cerebro, de Second Brain, un libro de referencias en las investigaciones sobre el tema, explica que, conocido técnicamente como sistema nervioso entérico, el segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contiene unos 100 millones de neuronas. ¿Qué pasa? Que fuera de su alcance, a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene para el cuerpo, la generación de pensamiento consciente, la capacidad de decisión, afirman los investigadores. El intestino piensa. Lo vamos a ver en la Biblia también. Según declara el experto en la materia, Michael Gerson, de Columbia University Medical Center, el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales, la religión, la filosofía y la poesía están en manos del otro cerebro. La religión. Vamos a ver si él tiene la razón. Además de neuronas, en el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. ¿Sabe lo que hace la serotonina cuando está baja? Interesante. Si el intestino produce 95, el cerebro solamente produce un 5%. 5%. ¿Qué pasa? La serotonina, cuando está baja, produce depresión, anorexia, deshonos de maníacos, de pánico, cleptomanía en los diezmos de las ofrendas. No. Ansiedad, insomnio, suicidio, alcoholismo, agarofobia, deshonos impulsivos, el estar comiendo todo el día de intemperancia, pobre memoria y apatía. ¿A mí qué me hace que estén hablando de salud? Tiene la serotonina baja, porque debería estar aquí, pero la serotonina está baja. Eso es una baja de serotonina. ¿Y a quién se lo debemos? Al intestino maltratado. El doctor Emera Meyer es profesor de fisiología, psiquiatría y ciencias de biocomportamiento en la Universidad de California. Afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se vean influidas por los nervios de los intestinos. Le llama a él. Si usted pone el nombre de Emera Meyer en YouTube, va a ver, claro, todo está en inglés, pero va a ver todos los estudios que está haciendo, bacteria por bacteria intestinal y la sustancia que produce para favorecernos a nosotros. Es algo interesante que los psiquiatras son los que están usando bacterias intestinales para sanar a las personas que piensan mal. Según el doctor Ezequiel, investigador del Instituto de Neurología Cognitiva, INESCO, dice que las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos. Y de manera inversa se sabe que algunas patologías psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastornos del trato digestivo que la población normal. Esto hizo que los psiquiatras pensaran por qué todas las personas que tienen trastornos mentales tienen problemas intestinales. Fue algo que le llamó la atención. No fueron los gastroenterólogos. Los que menos conocen el intestino en este aspecto son los gastroenterólogos. Tristemente, porque los psiquiatras y los neurólogos trabajan mucho con el intestino hoy en día usando probióticos especiales para este tipo de trabajo. Este es el libro que dejé acá en la iglesia, el libro de Harvard. Donde dice las emociones y los problemas en la digestión. Este libro de las emociones y los problemas en la digestión lo dejé en PDF para que usted lo pueda leer. Él habla del segundo cerebro. De una manera para los pacientes, para que la puedan entender. Muy bonito. Jeremías 31, 33 dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Hay dos lugares, mente y corazón. Separados, parece. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero pasa algo interesante. Que Jeremías, de la Reina Valera, en 1909, habla de que ese pacto, daré mi ley en sus entrañas. Y en inglés, la versión en inglés dice inward parts. Entrañas, quiere decir entrañas. ¿Dónde dio la ley? En la mente, en las entrañas. ¿Qué dice entonces la concordancia strong exhaustiva de la Biblia? Dice la concordancia strong de la Biblia que esa palabra que se usó llamada mente, que está en Jeremías 31, 33, daré mi ley en su mente y en su corazón, viene de esta referencia 71, 30. Que la buscamos y vimos que la referencia 71, 30, quiere decir la palabra hebrea Kereb. Que dice la parte más cercana, el centro, ¿no? Las entrañas, el intestino, la mente. Dios dio su ley de amor en los intestinos, pero la escribió en la mente, aquí en el cerebro, en el corazón. La escribiré en el corazón, pero las daré a ese lugar. ¿Qué le dijo él a Adán y a Eva? De todo árbol del huerto podrán comer, pero de este árbol no. Porque el día que de él comieran, van a morir. Mata, trastornar al intestino, Adán y Eva le ocasionaron la muerte. Muchas religiones no entienden estas cosas. Y muchas personas no las pueden comprender. Ay, pero qué Dios me ha exagerado por una manzanita. No es eso. La ley de Dios fue violentada en el lugar donde él la colocó en la mente. Adán hizo su voluntad y el hacer su voluntad es quebrantar la ley de Dios porque el amor no busca lo suyo. Vamos a hablar del test para que descansen. Y con esto vamos a concluir. ¿Qué hacer con este test? Y voy a hablar de un test que es de un hospital en Estados Unidos que lo hizo para pacientes que habían sido operados cortándole el cuerpo calloso para quitarle la epilepsia. Le separaban los hemisferios e inmediatamente ya. Pero el cerebro quedaba incomunicado con el otro. Así que había un problema bastante severo de estas personas. ¿Qué pasa con el test? El ser capaz de trabajar con los dos lados del cerebro ofrece muchas ventajas. El siguiente pequeño test te ayudará a entender cuál es tu área dominante. Se necesita papel o un celular para que usted vaya tomando anotaciones porque las preguntas dan puntaje. ¿Bien? Las preguntas dan puntajes. Así que ¿cómo ser capaz? Vamos a hacer un grupo de preguntas. Yo hay una que la eliminé. Intencionalmente puede entrar a la página y ver que yo eliminé una pregunta. La pregunta que ellos hacen es de origen sexual y yo no la quise poner. ¿Está bien? Me parece bien eso. A mí. No sé si la lógica me da. ¿Estamos listos ya? Perfil de balance cerebral. Número uno. La pregunta número uno dice así. Piensa en tu canción favorita. Déjala atravesar tu mente por 15 segundos. Cuando piensa en su canción favorita la deja atravesar y dice aquí. Te enfocaste en A. Las palabras. B. La melodía. Usted puede marcar las dos si quiere. Pero ¿cuál de las dos? Cuando a usted le preguntan, ¿usted sabe tal canción? Dice, oh, esa es la que suena. Entonces usted está tarareando y dice, oh, la letra D dice esto. ¿Cuál de las dos D es más fuerte? ¿Bien? ¿Contestamos ya? La segunda pregunta. Alguien te preguntará la dirección de cómo llegar a tu casa. Lo más seguro es A. Le explicas la dirección paso a paso. Y la B le dibuja su mapa. Ustedes ven personas y dicen, no, no, un momento, mira. Tú coge por aquí. Esta es la calle que se llama tal. Llega a sacar esta curva. Hace esto aquí. Y lo llevan hasta allá con un mapa de Google. ¿Cuál de las dos usted utiliza o utilizaría? La pregunta número tres. Cuando compras un nuevo estéreo para escuchar música, ¿estás más interesado en A, el análisis de las especificaciones del producto? O de cómo suena, ¿ve? O si te gusta la forma, el color, qué lindo está. ¿Has escuchado eso alguna vez? Va una pareja a comprar un comedor. Y viene la mujer y dice, qué lindo, se vería perfecto en la casa. Y viene el hombre y lo mueve. Eso se va a romper en dos días. ¿Has escuchado eso alguna vez? Uno está trabajando con hemisferio y el otro con él. Otro. ¿Ya copiamos? ¿Dijimos? Bien. Cuarta pregunta. Cuando te trabas trabajando en un proyecto, estás trabado o tratando de solucionar un problema, es porque A, estás trabado con los detalles o no sabes por dónde empezar. O B, trataste muchas cosas al mismo tiempo y terminaste esparcido en tus pensamientos. Eso hay que preguntar, hay que contestar honestamente, porque de eso va a depender lo que usted va a hacer. Cinco. Tiendes a juzgar a otra persona A, por lo que dice B, por el contacto que hace con tus ojos, lenguaje corporal y apariencia. ¿Cuál de las dos usamos? La número seis, cuando ves el deporte que te gusta, el A, lleva las cuentas, los goles y recordar las estadísticas de los jugadores, este en el tal año hizo esto y aquello, o piensa en las mejores estrategias para ganar. ¿Cuál de las dos? ¿Es importante esto? Porque una de las dos. Pues otro deporte. Otro deporte. Ahí puse goles porque estamos en España. ¿No le gusta mucho aquí el fútbol a los españoles? Yo creo. Trabajas mejor cuando puedes hacer el trabajo especializado en que eres excelente sin distracciones. O B, cuando puedes ver cómo tu trabajo se acopla al plan general trazado. ¿Cuál de las dos decisiones tomamos? ¿Cómo trabajas mejor? Pasamos a la siguiente. La ocho. ¿Recuerdas lo que comiste en la cena de anoche? Cierra los ojos y recuerda por cinco segundos. A, ¿los recordaste recitando la lista de lo que comiste en palabras que describen la cena? ¿O los recordaste pensando con imágenes, olores y sabores? Ay, ayer yo cené y... ¿Cuál de las dos? ¿Ha visto personas que dicen, qué cena esta noche? Uy, tú tenías que estar ahí porque yo comí. Entonces, hablan así. Y otros dicen, oh, yo comí arroz. ¿Está entendiendo? ¿Cómo usted lo expresa? Por favor, usted personalmente, no nadie. Nueve. ¿Cuando compras algo para leer cuando vas de vacaciones? A, ¿lees mientras los otros están nadando y disfrutando? B, difícilmente buscas el libro porque estás muy ocupado divirtiéndote. ¿Cuál de los dos usamos? No crea eso, que yo he ido a muchos proyectos y veo a la gente leyendo libros ahí y digo yo, wow. No. Diez, ¿cuándo inicias tu trabajo en un proyecto prefieres a tener todos los detalles para planear la estrategia a seguir cuidadosamente o B, empezar cuanto antes y pensar las cosas en el camino? ¿Cuál de las dos? Vámonos, 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 pero ¿a dónde vamos? No, arrancamos y abrigamos el camino. ¿Cómo es la cosa? El 11, cuando armas algo como una nueva máquina o un juguete, etcétera, un gavetero, lo que usted quiera ensamblar, que venga con instrucción y todo. A, sigues cuidadosamente las instrucciones paso a paso. O, B, trata de hacerlo tú mismo, tal vez mirando a las instrucciones solo si te trabas. Hay personas que, como yo, le ensamblé su primer gaveterito a mi hija y me dicen, me dice mi esposa, mi amor no va a abrir la instrucción. Y dice, ¿quién no arma? Eso es sencillo, cualquiera arma eso. Y cuando me empezaron, en esa época no había, antes de, hoy en día dejan siempre un tornillo o algo extra, en esa época no. Y entonces cuando me sobraron, dice ella, ¿te sobran piezas? No, esa la trae extra, por si acaso se rompe alguna. Y quedó cojita y le metí un cartón abajo y ya se enderezó. Pero no se lo dejé saber a mi esposa, porque el orgullo no deja a uno hablar. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuál de los dos hemisferios usted está usando? Eso lo va a saber ahora. ¿Bien? Ahora bien, las puntuaciones son así. Puntuación. Si la mitad, si más de la mitad de tus respuestas son A, tienes la tendencia a depender más del lado izquierdo de tu cerebro. Si fueron más las A, más de la mitad. Si más de la mitad de tus respuestas es B, tienes la tendencia a depender más del lado derecho del cerebro. A más número de respuestas A o B, más es tu tendencia a depender de ese lado de tu cerebro. El B viene siendo el lado derecho y el A el lado izquierdo. Bueno, dependiendo del número de respuestas. A más número de respuestas A o B, eso depende cómo es. A veces hay casi algo parejo, quizá con una o dos diferentes. Qué bueno. He estado en iglesia y sé que hay personas que las tienen todas correctas. Y me quedo callado porque la mía estaba un desastre. Digo, ay, qué bueno, hermano, así era yo. No, no, no hacemos eso. Bien. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos de ejercicios que expanden sustancialmente las dendritas son los siguientes. Primer ejemplo, bañarse con los ojos cerrados. Aquí son buenos los apagones. Solo con el tacto localiza las llaves de agua, ajusta la temperatura del agua, busca el jabón o el shampoo. Verás como tus manos notarán texturas que nunca antes has percibido. Por eso son buenos los apagones. Dos, usar la mano no dominante. ¿Escuchó lo que estamos diciendo? La mano que no domina hay que usarla. Come, escribe, abre la pasta. Me tocó. Dentrífica, lávate los dientes, abre el cajón con la mano que más trabajo te cuesta usar. Peínate, bañate, afeítate con tu mano no dominante. Quiere decir, córtate. Tercero, lee en voz alta. Se activan distintos circuitos que los que usas para leer en silencio. Por eso Dios dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas tres veces al día. Cuarto, cambia tus rutas. Toma diferentes rutas para ir al trabajo o a tu casa. Diferentes. Cinco, ya ando muy rápido, ¿no? Cambia tus rutinas. Haz cosas diferentes. Fuérzate a salir, conocer y a charlar con personas de diferentes edades, trabajos e ideologías. Experimenta lo inesperado. Usa las escaleras en lugar del ascensor. Sal al campo, camínalo, huélelo. Esas cosas hay que hacerlo. Cuando no estamos acostumbrados a una cosa, deje que los sentidos entren en otras cosas. A veces uno hace silencio en el campo y cierra los ojos y empieza a escuchar cosas que no escucha. Algo muy interesante. Consejo número seis, cambia las cosas del lugar. Al saber dónde está todo, el cerebro ya se construyó un mapa. Por ejemplo, cambia el lugar del pote de la basura, verás la dificultad. Aprende algo nuevo. Cualquier cosa puede servir. Aprende fotografía, cocina, estudia un nuevo idioma. Aprenda reforma pro salud. Si te gusta, armas rompecabezas, tápate un ojo para que pierdas la percepción de la profundidad. ¿Qué ojo se va a tapar el derecho? ¿Y el que es zurdo? Por lo que el cerebro tendrá que confiar en otras vías. Ocho, identifica las monedas. Pon en una taza con varias monedas diferentes y tenlas a la mano para que con los dedos trate de identificar la denominación de cada una. Yo la coloqué en mi vehículo y empecé ahí manejando, mirando a los lados. Cambia el mouse de la computadora, el ratoncito, al lado contrario que usas comúnmente. ¿Por qué no abrir la mente y probar estos ejercicios tan sencillos que, de acuerdo a los estudios de neurobiología del Duke University Medical Center, amplia nuestra memoria? Y si tenemos suerte y funcionan, nunca más volveremos a preguntarnos dónde dejé las llaves o dónde dejé los lentes. Es interesante esto. Cuando el cerebro en ambos lados tiene toda la información, no importa por dónde venga el enemigo, usted va a tener una coordinación de ambos hemisferios totalmente. ¿Entendemos esto? Así que usted no va a escuchar cosas emocionales solamente. Usted va a decir, oh, esto le hace falta algo, está desbalanceado. Todo Dios lo creó en un balance perfecto, una armonía perfecta. Y quiero darle a Dios por la paciencia que han tenido ustedes conmigo hasta ese momento.